La SRT800 On Road, para usar con carneta 2, llega en un momento en el que cualquiera parecería que algunos habían olvidado las grandes sensaciones que un esporturismo es capaz de entregar. Las propuestas actuales han dejado a un lado las sensaciones por asistencias o simplemente mayor potencia, pero QJ Motor deja claro su objetivo de dar el twist y conquistarlo con este gran ejemplar. Es un bicilíndrico en paralelo, enfriado por agua y que declara 45,2 caballos para poder ser utilizado con el carnet A2 a las 8.500 revoluciones con un par total de 67 Nm a las 6.500, pero solo en papel, porque en sensaciones pareciera entregar más de esa potencia, lo cual sumado a su excelentísima transmisión de seis marchas bien escalonadas, ofrece unas sensaciones realmente extraordinarias. Como equipamiento de serie, cuenta con control de tracción y frenos ABS. Por tanto, la diversión se encuentra asegurada, aunque sí, con cierto grado de permisión para no perder el tacto turista. Y es que esta QJ Motor es toda sensación. Si te gustan las motos con carácter y mucho manejo, esta podría ser tu próxima compañera. El comportamiento dinámico es muy similar al de una divertida Nugget, pero la ergonomía y protección aerodinámica de una Trail o Sport Turismo. Perfecta para el día a día en el tráfico por sus dimensiones y eficiencia calórica, pero divertida también para escaparse el fin de semana al puerto de montaña más cercano y curvear en grande, solo o acompañado. La SRT es garantía de diversión y comodidad.